Tu es Mary, tu es Mary, pedacita amor, pedacita amor, pedacita amor Yo corría tu es Mary, pedacita amor Yo corría tu es Mary, pedacita amor, pedacita amor, pedacita amor Pero en mi bien no me da de la pena y cantó, cantó O Mary, pedacita amor Tu es Mary, pedacita amor Pedacita amor, pedacita amor, pedacita amor Oh corría, Mayri pedacita amor Téry, merri jodi, sin e acá, fix oh ar chil Tu es Srtape och Chet ki filečka me hoon InstaRaja still Tere pyaarenka fever, chara han explanation Tu he roger, Today you are Mary, pedacita amor Se lo petit, de mi corazón Tu eres mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Teignantme incluso me da unidos pe couldntrot Oh 的na Tu eres mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Tu eres WiFi Estoy tu móvil m dólares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!